Los datos presentados en el Proyecto de Presupuesto General de la República 2020 confirman que la reforma al Seguro Social de Nicaragua, puesta en vigor en febrero pasado, fracasó porque no pudo evitar que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social siguiera acumulando déficit millonarios, afirma Martín Huitrago, coordinador nacional del Frente Unido Democrático. Esta semana viene el Fondo Monetario Internacional de Nicaragua. El gobierno está apostando a subir las cotizaciones de los trabajadores y a subir los años para pensionarse. Eso es grave para los trabajadores. El otro problema que tiene el INSS es el supernumerario de empleados con salarios altísimos y empleados fantasmas que es la fecha de hoy y no lo han querido resolver ellos. Los préstamos que hace el INSS a discreción no se sabe a dónde van a parar, bajo qué figuras jurídicas dan esos préstamos. Todas estas son causas para que el INSS esté colapsando, ¿verdad? Y viene colapsando de años atrás y este gobierno no ha querido darle solución. El activista político indicó que este resultado indica el fracaso de la reforma al Seguro Social como medida de sostenibilidad para dicha institución. Según Guitrago, es un fracaso completo que muestra que la reforma ni siquiera logró darle números positivos en el año de su implementación. El fracaso desde un principio nunca tomaron en cuenta las recomendaciones que les ha dado el Fondo Monetario, las recomendaciones que les ha dado los técnicos, los economistas, ¿verdad? Y el gobierno ha hecho caso omiso a eso. Pensiones están mermando, no hay, miramos ahorita que hay un congelamiento de los salarios, ¿verdad? Eso también afecta el INSS. 140.000 empleados han sido en toda esta época que han dejado de cotizarle al INSS, más los que al ritmo que va el INSS ya está en un déficit ya monetario para el pago de las pensiones. Ver la situación de los subempleados, de los empleados fantasmas, de los empleados, el supernumerario que tiene el INSS, ver qué se puede hacer, pero es difícil ya salvar el INSS a estas alturas. Va a ser difícil. Noticias 12, Armando Amaya.